Para su herida es muerta De calor, de que se quiere jugar Para el tiempo que llegue a mi vida De gana el aventurero De ese sueño en el poder Yo quiero que se rompa el frío, que luego la ha hecho perdido Pero no sabes cuándo es que yo, yo soy de la que fui primero Pero mi amor hay que entregarlo, y también se volvió el partido Para el lado de su amor, si la peña va a ir en Chile ¡Parría! 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 Mi alma del aventurero, pensé que se me fue mío Mi alma me salió maldito, que me barran su partido Pero no sabes cuándo es que yo, yo soy de la que fui primero Pero mi amor hay que entregarlo, y también se volvió el partido ¡Parría! ¡Parría! Mi alma me salió maldito, que me llaman Sí, Gerson, Juanita Jorri 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 Se llama Jorri 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 ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal!